Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Mar y esto es MarTV y si no están suscritos a mi canal los invito para que vayan ya mismo y se suscriban al botoncito rojo o si están a través de Instagram o de Facebook nos sigan para que sean enterados de todas las noticias que hace Tendencia. Y señores, como sabemos Gina Calderón ha expuesto de manera muy gráfica los problemas que ha tenido con sus glúteos sabemos que fue víctima de los biopolímeros y que ha tenido que someterse varias veces por muchos descuidos que ha tenido ella con las cirugías que le han realizado. Pero lo último que le pasó le trajo burlas y además fue Tendencia en Twitter. Lastimosamente se le abrieron unos puntos, o sea que se le volvió a abrir la debida y le tocó volver a acudir a unas curaciones. Muchos empezaron a burlarse porque le dicen que es culpa de ella o que quiere llamar mucho la atención por no haberse aceptado en su momento como era. Muchos en Twitter empezaron a burlarse y atacarla, pero yo creo que esto no son cosas de estarse burlando sino más bien de seguirla aconsejando porque al fin y al cabo esta es la que va a salir más perjudicada si sigue así. Tienen que cuidarse y estarse quietas y tal. Pero bueno señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Les invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.